... Esta noche tenemos la conferencia que se llama Volver al Origen con Tatiana Santero. A Tatiana yo la conocí hace unos 10 años cuando estábamos organizando el Encuentro de Saberes Ancestrales aquí en Bogotá, donde convocamos a abuelos, sabedores mayores de todos los pueblos de Colombia para hacer un encuentro en el Parque Simón Bolívar en el año 2005. Y previo a eso hicimos unas visitas a lugares sagrados durante el 2004 y el 2005. Que eso realmente fue lo que quedó publicado en el libro de mensajes de la Madre Tierra. Allí nos conocimos con Tatiana y bueno, parece que este fue el inicio de un camino para todos, muy importante, que hoy van a ver ustedes, digamos, los resultados de parte de ese proceso en donde Carlos Guamanché también está muy presente. Entonces, bienvenida Tatiana. Buenas noches. Gracias a Roberto. Le estaba contando a Roberto que volver a hacer la conferencia de volver al origen porque fue como una recreación de una conferencia que yo di en varias partes, como a 3.000 niños, que en el 2005, 2006, incluso que hasta 2.000 cosas estuve trabajando y Roberto recibió una invitación de Roberto y me dijo, oye, vamos a hacer la cátedra, no la mamá che, ¿por qué no la? Y yo, bueno, le puse la conferencia y me quedé menos para el colegio. Acá no trajo los retos. Bueno, bien. Y haciendo la conferencia, realmente entendí, entendí que los abuelos, como Carlos Guamanché, se quedan en este plano espiritual. Le estaba contando a Roberto que a noche yo seguía haciendo la conferencia y literalmente las fuerzas invisibles que yo siento que fue pues mamá che claramente y seguramente muchos seres maestros, guías, todos los seres maravillosos me empezaron a hacer música y literalmente a usar la tecnología para que yo entendiera qué era lo que tenía que hablar y qué tenía que decir. Y no solamente eso, sino toda la conferencia se fue transformando, mucho amor y mucho perdón a mi vida. yo en el 2005 y en estos días recreando pues usted hace como un medio recreando como esta nueva casa de volver al origen entendí que el viaje que me, la vuelta que me dieron fue para adentro para reconocer toda esta belleza de afuera también acá adentro y entender que realmente somos uno solo con la madre tierra y no solo con el universo que estamos absolutamente conectados con el padre y la madre que le invocamos ahora. Y a veces no hay esa confianza y ayer les prometo que me movieron el computador porque era música y yo solo sentía como un tren y no tenga miedo que pues si por algo estaba acá el mamanché ahí y todos los abuelos y abuelas que acompañan y pues este despertar el espíritu hace trata de como de abrir esa memoria y esa claridad. Hace casi 10 años después de un punto de marcar el mamanché y y de ceremonias de viaje y ya tuve una visión y me llegó hacia un texto otra vez como esas coincidencias que empiezan a pasar cuando nos dejamos llevar como por el corazón de la cual también está feliz que es una feliz que se ha hecho por el corazón no tiene mucha tecnología así todavía ojalá algún día el sueño va a pasar la fin pero pues fueron como las palabras que me me despertaron mucho más por la madre de tierra y que se despertaron también un tejido como comunitario de personas que querían aportar sus semillas para que esto llegara a más personas entonces pues quiero empezar por ahí falta falta son 10 pero tengo que faltar son 10 pero tengo que faltar son 10 pero que es de adentro la puede debo el pleito por favor debajo de nuestro cuerpo debajo de los edificios debajo de las grandes ciudades está la tierra la madre tierra un planeta hermoso con arquitectura inigualable lleno de montañas valles bosques ríos selvas desiertos y mares con colores increíbles con diseños inspiradores con techo variable con olores penetrantes con sonidos con magia y sobre todo con vida con mucha vida vida conformada por más de 2 millones de especies de hongos bacterias plantas y animales incluyendo el humano vida que depende de la madre tierra para sostenerse para alimentarse para beber agua para continuar con el ciclo fronteras países continentes límites inventados por el hombre porque la tierra es solo una y no es de nadie todos los que habitamos en ella somos parte de ella la tierra no pertenece al ser humano es el ser humano el que pertenece a la tierra no fue ser humano quien perdió la trama de la vida él es solamente un hijo de la misma todo lo que le hace a la trama se lo hace a sí mismo todo lo que hierra la tierra hierra los hijos de la tierra si el hombre escupe en el suelo escupe sobre sí mismo somos una especie de todo este planeta una especie que usa todo lo que ofrece la tierra el piso para sostenernos sus frutos para crecer y fortalecerlos sus frutos como medicina sus árboles para respirar para regresarnos para volar sus ríos para comprender que la vida fluye y fluye renovándose a cada instante su cielo para sentir que es un día nuevo que ha llegado la noche que ya pasará 365 días y es hora de celebrar un nuevo año un nuevo ciclo el ciclo de la vida entendamos que todo lo que tenemos proviene de la tierra todo lo que compramos con dinero es gratis y abundante mientras olvidemos recibimos y recibimos cosas de la tierra y nosotros que le estamos dando a ella que hoy 15 de marzo día del agua sea un día para comenzar una nueva relación con nuestro planeta una relación como la de nuestros antepasados los indígenas una relación de madre y hijos fundamentada en el amor y en el principio del respeto dar y recibir con el tema nos agarra la Pachamama la madre tierra comprendamos que esta es nuestra gran casa este es nuestro gran templo y y y y ¡Ah! ¿Será que hay una pila? Bueno, hace 10 años fue que nació este proyecto, en realidad más que, además de ser una conferencia, fue toda una misión que recibí, donde realmente demostraron muchas malocas vivas que se sembraban en espacios comunitarias, en colegios, para que los niños volvieran a ser, tuvieran un espacio de conexión con ellos mismos, y no solamente se les pusieran muchos conocimientos académicos en la cabeza, sino donde se abrieran otras dimensiones. Entonces, como les dije, la conferencia tuvo una vuelta totalmente, y ha tenido una vuelta desde que se sentó esa palabra en mí, porque a veces simplemente son como tanglos cósmicos, así como bajamos cosas de internet, canciones y todo, toda la información realmente está en el aire, Entonces, parte de lo que pasaba con esta conferencia es que yo empecé a hacerla, y de repente empezaron a llegar al huacos a mi casa sin conocerlos, y empecé a entender que cuando uno sube de vibración o cambia de vibración, pues empieza a atraer otros seres que están en esa misma frecuencia, están pensando lo mismo, y de ahí pues es como el gran tesoro que tenemos, y es a dónde nos queremos conectar, qué es lo que queremos atraer, qué es lo que queremos vibrar. Hace nueve años me encontré, no solamente con Carlos Mamanché, sino como dije con Roberto, quien creo que es el que está continuando igual que cantil con este tejido que dejó ese abuelo, y me encontré también con un territorio, porque cuando uno se encuentra con un abuelo que ya puso su maloca, se encuentra también con un territorio que despertó. Bacatá hoy en día es un territorio que está muy despierto por la cantidad de abuelos y abuelas que han venido a rescatar la memoria de este lugar. En ese lugar se sembró en mí una canción que fue la que reveló toda esta información, y después te lo voy a cantar. Tierra mi cuerpo, agua mi sangre, aire me aliento y fuego mi espíritu. Tierra mi cuerpo, Tierra mi cuerpo, agua mi sangre, aire me aliento y fuego mi espíritu. Realmente esa canción es muy sencilla, realmente esa canción es muy sencilla, y lo que yo aprendí con Mamanché es que, de lo sencillo es que sale lo profundo. Y esa canción hablaba de eso, de reconocer la tierra en mi cuerpo, el agua mi sangre, el aire mi aliento y el fuego mi espíritu. Y esa canción, así tan sencilla, me llevó a un viaje enorme, ahí, te la devuelves porfa, hacia adentro y hacia afuera, despertando la visión de unidad en mi corazón. Realmente lo que hizo esa canción fue, hacerme que haber en cuenta que somos lo mismo, que la madre tierra está en nosotros, que el agua está en nosotros, que el aire está en nosotros, que el fuego está en nosotros, que todo lo que le pasa a la Madre Tierra es porque nos está pasando aquí adentro. Y así de sencillo, pues, es muy poderoso. Entonces recordé realmente que somos réplicas de la Madre Tierra, que todo, así como nosotros estamos hechos de células, la Madre Tierra está hecha de miles y millones de células, llamadas seres vivos, que somos todos nosotros, no solamente los seres humanos, sino los animales, las plantas, las bacterias, los hongos. Y que así como nosotros, en este momento tenemos la fortuna de que nuestras células estén en orden y estén como actuando de acuerdo al gran sistema, para poder estar sanos, para que la Madre Tierra esté sana, nosotros como seres humanos tenemos que unirnos a ese gran tejido, ese gran organismo. Porque parte de lo que está pasando es que, así como cuando hay cáncer, una célula se revela contra el sistema y empieza a funcionar de una manera distinta, pues la Madre Tierra nos tiene a nosotros, pensando que nosotros no somos de la Madre Tierra, como salidos de ahí, generando un montón de movimientos que le están haciendo mucho, mucho daño a la Madre Tierra y pues también a nosotros mismos. Sencillo. Nuestro cuerpo es su cuerpo y es algo que los abuelos, por ejemplo, arhuacos dicen, cuando yo como mandarina, habla la mandarina, cuando yo como yuca, habla la yuca. Y entonces en territorio muisca, por ejemplo, está la quinoa y el maíz, y en el Amazonas está la yuca. Y empiezan a entender que las tribus originarias de esta tierra realmente tenían la palabra de su alimento, que la palabra muisca es palabra de maíz, y el maíz es la comunidad, que la palabra muisca también es la quinoa. Entonces, es recordar eso, que somos ese alimento, no hay manera de separarnos de la Madre Tierra porque estamos conectados absolutamente con ella, somos ella en todas nuestras células. que su agua en nuestras venas corre su sangre. Entonces algún día me encontré esta foto y este lado de acá son venas de la retina, de la retina de un ojo y allá son las venas de la Madre Tierra desde arriba. Y aunque uno se dé cuenta siempre de eso, a veces uno pasa por el río y uno se acuerda que, oiga, todo ese mugre que está en el río es porque también está adentro de nosotros. Y que allá corre agua, pero pues en nosotros corre agua roja, que es la sangre. que su aire es nuestro aliento, divino sustento. Que eso invisible que no vemos nos conecta a todos y es lo que nos permite vivir aquí, sobre la Madre Tierra. Y que todos estos elementos son abuelos, son seres espirituales que nosotros no hemos podido ver muchas veces porque se nos ha olvidado como despertar esa memoria espiritual humana que tenemos. Entonces, parte de lo que aprendí y que me sembró mamanché ahí, es volver a despertar eso, empezar a hablar con los elementos, con el agua, con la tierra, con el aire, con el fuego y darse cuenta que ellos le responden a uno a su manera. El domingo pasado estuvimos en una danza por el agua con un mayor que se llama Cuivi y apenas empezamos, empezó un remolino y empezó a alzar las alas de una gran garza que habíamos hecho. Y de una, empezó el remolino y alzaba así las talas de la garza y después empezó a llover durísimo, pero durísimo, nanorísimo y parece que salió el aroiris arriba. Y es entender que la Madre Tierra se está comunicando con nosotros, no con el español, o a veces de repente sí, sino con lenguajes invisibles y sutiles, que pues la idea es empezar a despertar esa escucha, porque la Madre Tierra necesita ser escuchada por todos en este momento. Y su fuego, el fuego de la Madre Tierra que explotan los volcanes y que también está afuera como el sol, es también nuestro centro, nuestro espíritu. Como en la Madre Tierra, nosotros no todo el tiempo estamos viendo el fuego en la Madre Tierra, pero en su centro, adentro, está muy bien sembrado su fuego, que es un pedazo de sol. Por eso cuando nos acercamos a ceremonias con fuego, pues podemos empezar a hablar con el mío del espíritu, que es lo que ellos dicen el sol, de donde salió toda la creación. Somos energía pura de la creación, del universo entero en acción. Y es así sencillo como volvernos a mirar y recordar lo que vamos siendo y darnos cuenta que todos, absolutamente todos, somos una gran familia. No hay manera de que alguien se pueda salir de esta Madre Tierra y vivir en Marte, Júpiter o bueno, que cuando nos llegamos acá nos sembramos para vivir, no solamente con los seres humanos, sino con todos los seres con los que habitamos esta Madre Tierra, que son seres, animales, plantas, bacterias, seres que necesitan también ser escuchados y tenidos en cuenta, porque pues la devastación humana ha llevado a la extinción de muchos, muchos animalitos en este tiempo y pues, sentimos que ya es hora. Todos compartimos una Madre y Padre espiritual. Todos, absolutamente todos, tenemos Madre y Padre espiritual que están esperando que están esperando el tiempo en que volvamos a renacer como seres humanos amorosos, como los centrales, como son los bebés, que tienen el corazoncito puro, 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 puro. Así estamos todos y pues, digamos que esos seres, Padre y Madre espiritual nos están esperando para que renascamos desde el amor incondicional. Y para eso, entonces, hay que deshiervar el territorio. Y los indígenas en eso tienen, pues, la gran ventaja a veces de tener la tierra ahí para deshiervar, pero pues, o conseguirnos una tierra o buscar la manera de cómo deshiervar de nosotros el miedo, sacarlo, para que se sienta y haya espacio para lo que es, que es el amor. Es dejar de estar tan industrializados. Atiquiwa decía una vez eso. Como no necesitamos que nos den una mano, sino que nos quiten las manos de encima, refiriéndose como a toda la industria que hay. Y la industria no solamente las cosas que tenemos de compras, de comprar y eso, sino la industria mental. Como a veces vemos a los militares y sentimos que ellos están robotizados y realmente todos estamos un poco robotizados. A todos se nos olvida saludar al Padre Sol, darle las gracias. A todos, sí, se nos va olvidando como la esencia de la vida que es sencilla y súper poderosa. Y volver a mirar la vida. A veces se nos pierde vista por estar corriendo detrás de él, del dinero, del trabajo, de cosas que también son importantes, pero no se puede perder la mirada de la Madre Tierra, de la vida, del universo. Hay una canción que habla de la Madre Tierra como una mujer, porque la Madre Tierra es mujer. Y muchas veces pensamos que es un recurso al que explotamos y así la estamos tratando como familia humana. Y explotamos y explotamos y acá, mejor dicho, Colombia está lleno de puntos de minería donde están los páramas, los dos. Y no nos hemos dado cuenta que es una mujer que necesita ser también escuchada y que nos está regalando todo, todo, todo su amor y que está esperando simplemente que, pues, que volvamos a mirarla, que le volvamos a agradecer por el alimento, por el agua, por el aire. Que mujer eres tú, con el sol en tu vientre, mujer venado, mujer serpiente, de la Madre Tierra. Corazón moreno, con un signo de luz, y tu vientre gestando al sol, que hermosa mujer de amor, que hermosa mujer de amor, mujer venado, aguina mujer, mujer jaguar, hermosa mujer de amor. Y a la Madre Tierra le encanta que le cantemos. Así como los pajaritos le cantan, sin importar si cantan bonito, feo, y todas esas palabras que nos han puesto, simplemente conectarnos con cantarle a la Madre Tierra, con cantarle al agua, con unirnos de pronto al canto al agua. Es una manera de hacer renacer nuestro ser. Para abrir el corazón, para recordar la misión, y cambiar la misión. Se nos ha olvidado la misión real, espiritual que tenemos, que es cuidar esta Madre Tierra. Y nos mandaron una casita, y nos despistamos por ahí, haciendo muchas, muchas cosas, pero pues la realidad es que hay que volver a conectarnos con la vida. Y volver a sentir que hay una misión por hacer entre toda la familia humana, y es cuidar la Madre Tierra, cuidar sus aguas, cuidar su aire, cuidar su fuego. Y para eso hay que recordar quiénes somos, quiénes somos realmente, y creo que eso fue lo que hizo Mamá Che. Mamá Che vino y, claro, lo tiraron de lobo, como así, que una malboca y los muiscas, y el vino conectado con su misión y su claridad, de, bueno, hay que despertar este territorio y hay que volverlo, hay que volver a escuchar la Madre Tierra. Entonces, cuando recordamos quiénes somos, comenzamos a sembrar esa unidad, esa claridad, porque nos damos cuenta que todos, en el aquí y el ahora, estamos conformando esa comunidad. Como una unidad, somos uno, siendo muchos. Y acá está el reto. Somos muchos, muchos pensamientos, muchas maneras. De ayer me conectaba mucho con la gente de la India, de otros lugares, y digo, seguramente tendrán su manera de explicar esto. Pero a esta verdad, seguramente vamos a llegar todos. Todos somos uno. Una Madre Tierra, una navecita, que está dándole la vuelta al Padre Sol, que recibe la energía de la Luna, que está ahí. Por más a veces embollados que estemos en todo, aquí estamos sobre la Madre Tierra. Entonces, bueno, esto es volver a la origen, la vida como punto de encuentro. Y siempre pienso así, porque esta es mi casa y la tuya. Entonces, por más de que qué rico tener nuestra propia casa, siempre recordar que hay una casa más grande donde estamos todos habitando, que es un paraíso, realmente. Es un paraíso, realmente. Es un paraíso lleno de magia, de misterio, de amor, de belleza. Es un paraíso que en realidad es un gran tejido. Un tejido de interacciones donde todos y cada uno de los seres que habitamos en esta Madre Tierra nos necesitamos los unos a los otros. Y en este momento, especialmente todos los animales, las plantas, nos están necesitando profundamente a nosotros como familia humana para que volvamos a despertar y volvamos a cuidar las aguas, volvamos a recordar maneras más armónicas de vivir en este tiempo. Y este gran tejido en realidad nos está mostrando algo muy fuerte que está pasando afuera y también adentro. Porque entonces, este nuevo viaje de volver al origen realmente fue como ¡Hey! ¿Qué está pasando adentro con tus aguas, con tus emociones? ¿Qué está pasando adentro con tus pensamientos? ¿Qué está pasando adentro con tu ser creativo, que es el fuego? ¿Cómo estamos en esos cuatro elementos? ¿Cómo está tu tierra? ¿Cómo está tu alimento? Porque cuando hay dolor afuera, o sea, es más fácil ver a veces el río lleno de basura. Pero por algo está pasando eso. ¿Qué es lo que tenemos nosotros los seres humanos adentro que sanar? Y a veces el tejido es allá, conectarnos con esa agua afuera y a medida que sanamos territorio, como dicen los abuelos, comenzamos a sanarnos nosotros mismos. ¿Sí? La Madre Tierra nos permite ver sus aguas, venir acá como el mamoluca, que vino acá y se sanó. Y el dijo, yo vengo acá a sanar territorio porque necesito sanar. Entonces, es recordar que todo ese territorio afuera también es nuestro territorio. Nuestro territorio de origen es nuestro cuerpo. Entonces, empezar a mirar. Empezar a mirar cómo estamos adentro, cómo estamos, ¿por qué vivimos en Bogotá, en Bacatá? ¿Por qué tapamos 96 quebradas? Había que hay 96 quebradas en todo Bacatá, que en el momento que tocan la circunvalar, se taparon y después decimos que son caños. Pero, en realidad, pues son quebradas vivas. Que arriba, si no sube la quebrada la vieja, si no sube la quebrada la vieja, puede encontrar peces, puede encontrar miles de pájaros. Y, pues, llegamos a Bogotá y de repente encontramos son caños. Alguien, Mamila Trujillo hace unos años, hizo una labor de ponerle nombre a los caños y ponerles ríos, renombrarlos, para traer otra vez la memoria de este territorio, que son 96 quebradas, un gran lago y, bueno, tres grandes ríos que desembocan en el río Bogotá. Entonces, es mirar también qué está pasando con nuestras emociones, qué está pasando con nuestra agua interna, cómo estamos adentro. Y, definitivamente, es tiempo de despertar y ya está pasando este despertar. Como dicen algunos amigos, ya no inició. Es momento de despertar, de que toda esta mala manera de relacionarnos con nosotros mismos y con la tierra, pues comience a cambiar y deseamos nuevamente encontrar eso que traen los abuelos a este territorio y pues a todos, que es esa manera espiritual de convivir en la Madre Tierra, de realmente sembrar esa espiritualidad bien adentro y despertar. Hay algo muy lindo y es que despertarte es a partir del arte muchas veces, muchísimas veces. El arte es lo que nos genera sacar nuestro ser interno. ¿Por qué los niños son creativos? Porque ellos están despiertos. Los niños muchas veces juegan con los amigos invisibles y, bueno, muchas cosas, pero porque la tienen, están despiertos, ellos nacen despiertos y somos nosotros los que vamos tapando la información, ¿no? ¿Cómo no? Eso yo no lo conozco, entonces, o a mí también me lo taparon, entonces tapemos. Y no, los niños están despiertos y si ustedes ven a un niño súper artista. Y la idea es que todos saquemos ese niño interior porque eso es lo que nos va a sanar como humanidad. Todas las palabras de despertarte, expresarte, cantarte, danzarte, y es muy lindo porque no es para otro, es para nosotros mismos. ¿Sí? No nos importa si la voz salió bonita o fea. No, no nos importa. Los pájaros, ustedes ven que algún pajarito piensa, ¡Uy! ¿Esta es la hoja tan mejor que yo? Nunca hace eso. Todo el tiempo los pájaros simplemente ofendan lo que tienen adentro que es su voz. O las flores simplemente sacan su flor porque la idea es florecer en esta madre tierra. Nos metimos en la cabeza que hay que sufrir y, bueno, que mejor dicho, esto es el infierno está aquí, pero es porque no hemos permitido ser, no nos hemos dado el permiso de ser realmente. Entonces la invitación de este despertar es a sacar el arte interno que cada uno tenga desde su danza, su juego, su arte, su diseño, volver a despertar ese creador para florecer como debemos. Y esta palabra me encanta es porque es volver a ser. A es la vocación del corazón. Ser es ser. Cambiar es de hacer. H-A-C-E-R-E. Por hacer. Volver a ser desde el corazón. Y desde ahí sí sale el servicio, el real. Cuando estamos conectados realmente con nuestro ser, pues se genera el servicio. Dejar de conectarnos tanto con el dinero, sabiendo que es importante, que es una energía que está en el planeta para ayudarnos, pero la cual también está manipulada y rezada de alguna manera. Y volver como a mirar la vida. A mirar qué es lo importante, darle mucho, mucho valor. Y cada vez que cojan el dinero, a mí algún abuelo, no me dijeron, pero otro abuelo me dijo, el dinero es amor en acción. Y usted cada vez que coja el dinero sienta eso. Amor en acción y fácil. Y si uno se da cuenta de eso, entonces el amor es todo. El amor está para todos. El amor es abundante, el amor nunca es infinito. Y es de alguna manera resignificar y darle como nuestra magia a lo que nos tiene un poco oprimidos como seres humanos. El dinero es una gran preocupación para todos. Incluyendo que... Pero es confiar, confiar, confiar y como saber que en realidad tenemos una manera de hacer trueque, que es una energía. Y también volver al trueque. Esta zona no es carajo y de trueque. El Verjón y el otro día me están contando que en la Laguna del Verjón se reunían muchas tribus a truequear. Entonces es rico despertar esa posibilidad, salirnos del sistema de miedo, que si no hay dinero entonces no hay comida. Y mirar, hay otras maneras. Y cuando uno se da el permiso también como de truequear, a mí me pasó que el 21 de diciembre terminé en Guatemala sin pagar un peso. Estaba yo en las pirámides en el despertar del 12, el 21 del 2012. ¿Por qué? Porque, no sé, confianza. Saber que el universo, para nosotros acá estamos muy protegidos, cuidados, guiados. Y tenemos que permitir que esa energía de los seres invisibles nos muevan y nos mueran, nos guíen. ¿Para qué? Para volver al camino del buen vivir. Y el camino del buen vivir es el camino de los pueblos andinos, incluyendo a los muestras. Ese es el camino donde hay unidad, hay igualdad, hay armonía, hay organización. Es un camino, pues, como su bandera lo pone, como arco iris. Y eso es una profecía que se está dando ahorita, que es la tribu del arco iris, que desde hace muy muchos años vienen diciendo los abuelos del norte, en algún momento, los mestizos, los blancos, nosotros nos vamos a despertar y vamos a empezar a buscar herramientas y personas, abuelas, abuelos, para despertar como toda esta sabiduría. Es el camino del amor, de reconectarnos con la capacidad de co-crear una humanidad más amorosa, del camino del perdón, el camino de las facultades humanas que tenemos que cultivar. Llega un punto donde no prende la televisión y es guerra, y guerra, y guerra, y violencia, 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 y eso es lo que estamos mandando como de frecuencia al planeta. Entonces llega un momento donde nosotros, como creadores que somos, tenemos que volver a ese camino del buen vivir, volver a conectarnos con el amor, con el perdón, con la alegría, con la belleza, con la creatividad, para que florezcamos. El camino de la agonía es el camino del equilibrio, del estar y recibir. Para mí el abuelo viento y la respiración creo que hablan profundamente de esto y es nunca podemos recibir aire si nos damos. Entonces, es como recordar otra vez ese equilibrio, esa balanza entre el estar y el recibir, entre todos, como tejido humano, como tejido con la naturaleza, con la Madre Tierra. Eso es lo que dicen de los paramentos. En realidad es un momento donde uno se sienta y le da a la Madre Tierra, le pone toda su intención, toda su energía, todo su pensamiento, a la Madre Tierra, se sienta y pues de la manera que lo quiera hacer. Esto fue un parlamento quisoático, hace como dos años en el jardín botánico y fuimos, no sé, como 500 personas. Y es simplemente darnos el tiempo de agradecer, agradecer a la Madre Tierra, agradecer el agua, agradecer la vida para que volvamos a vivir bonito, porque lo que hay que sembrar en esta Madre Tierra es eso, una humanidad viviendo bonito, una humanidad dando las gracias, una humanidad recordando que todas las plantas están vivas, pidiendo permiso o si comemos animales, pues también agradecer esa vida. Sí, a veces se nos pasa el agua y nos comemos, no sé, compramos la carne y no pensamos que detrás de eso hay un gran, pues un espíritu, igual, con la misma esencia que nosotros, que ha rentado su vida. Entonces, permitirnos volver a vivir bonito. Ahí. Carlos me llevó a un poquito. Para volver a centrar los valores de respeto y gratitud en esta Madre Tierra, y eso es lo que hacen los abuelos. Cuando uno se sienta con los abuelos, la mayoría, lo que generan es que uno se sienta en círculo, con la vida, con respeto y gratitud. Es recordar esta visión ancestral, que en realidad es la visión original de los seres humanos que llegaron acá, y como estaban conectados con su espíritu y con el espíritu de la Madre Tierra, pues tienen como esa sabiduría. Y hoy en día hay muchos abuelos viniendo, pues acá a Bacatá, a despertar esa memoria, a recordarnos cómo es que es, cómo es que es sentarnos en ronda, cómo es que es hablar con las plantas, para qué sirve el trabajo, para qué sirve la marihuana, para qué sirve la hoja sagrada, la coca. Sí, vuelven a dar como el significado espiritual a cada una de las planticas sagradas que también han sido como muy maltratadas. En este camino ancestral, pues, cada uno de los abuelos con los que yo me he sentado, que han sido muchos, han puesto como algo muy importante en mí, entonces a Carlos Mamancher, quiero agradecer que él sembró toda la visión de unidad, y anoche, como dije hoy, lo tuve muy muy presente, y como le decía yo y a Roberto, lo más lindo de Mamancher es que siempre que, digamos, tomábamos de ajenos, decía, esto es una fiesta espiritual, nada tragedias. Y era como despertar esa visión de que la vida y lo espiritual es una fiesta. a Wibi y a Zeyneken, que son, Wibi es un, un mayor, música también, pues, que está sembrado de la palabra de Mamaluca. Ellos estaban ahorita trabajando mucho con el tema de, desde la danza, despertar todo lo ancestral, despertar la memoria del agua. En ese encuentro que decía Roberto, en 2005, yo recibí la palabra de un mayor que se llama Hugo Jamiro, y poeta, él decía, ojalá ustedes hicieran aeróbicos espirituales. Cuando llegamos con la danza, se llama la comparsa de los músicos, a danzar por el agua en el Simón Bolívar, me llegó la palabra de él otra vez y me dijo, esto es, sí, es igual, siga haciendo ejercicio todo, pero pues póngale una intención, póngale una intención más allá de usted mismo, póngale una intención de servicio y verá que todo florece. La abuela Mati, que es la abuela de este territorio ahorita, pues, desde el, hay muchas abuelas, pero bueno, de las que me han sembrado a mí la palabra de la chicha, del maíz, de la comunidad. El maíz es eso, es la comunidad, es el amor, es la dulzura. El abuelo Gerardo Panek y Malati, que son abuelos mayas, el abuelo Gerardo es un abuelo maya que vino a despertar con toda su palabra aquí, pues en Colombia, y hoy en día está su mujer, ella murió y está Malati, sembrando todavía esos fuegos mayas y pues recordándonos también esa palabra. Bueno, la abuela Tomasa, aquel otro abuelo sentado que es el abuelo Marcote, que también me ha traído muchas palabras muy bonitas. La abuela Margaquita, que es una mujer hermosa que lleva viniendo a este territorio como cuatro años, hace entrar mucho la palabra del despertar caminino, de la importancia de que hombres y mujeres volvamos a caminar de la mano. Ella dice que cuando el hombre y la mujer caminaban juntos, nunca se ensució ni el agua ni la tierra, y que en este último tiempo las mujeres perdimos nuestro lugar, quedamos como abajo, por decirlo así, del hombre, y que es momento en que la mujer recupere su lugar espiritual para que el hombre recupere el suyo, y desde ahí tú vamos caminar nuevamente en armonía con la Madre Tierra y con todos los seres. Dubunahwin, que es un aprendiz de mambo que vive acá en Macatá y nos ha enseñado mucho, Dubunahwin significa padre del arte, es uno de los sembradores más grandes que yo he visto, de oiga, haga música, la música, el arte es lo más importante para este despertar, para que la vida florezca. Y bueno, son muchos abuelos y abuelas, hay muchos seres que han acompañado este proceso de despertar, que nos enseñan realmente el arte de la comunicación en la vida, que es uno de los más importantes y es la capacidad de comunicar, de ser uno con la unidad, la comunicación en realidad es la acción con uno, la comuna acción, con la Madre Tierra, con la unidad. Y esa es la ley de origen. La ley de origen es simplemente podernos comunicar con la Madre Tierra, escucharla y desde ahí comenzar a hacer. Es empezar a oír la Madre Tierra y a veces oír la Madre Tierra simplemente sentarse debajo de un árbol por lo que alguno, verdad, se quiere ir a enterrar en las tumbas donde mamanché, o a una búsqueda de visión, o sentarse en una laguna, pero es darnos permiso de escuchar a esa Madre Tierra que nos está conteniendo, a esa gran casa, para ver qué es lo que nos dicen. ¿Cómo es que tenemos que vivir? La ley de origen, los abuelos, si ustedes ven, pues ninguno está corriendo. Bueno, los abuelos generalmente, yo he oído frases como, oye, ¿para dónde va? No, para viejo. Y pues sí, vamos todos para viejo. Entonces, es volver a escuchar eso. Y la ley de origen para nuestra sociedad occidental nos propone un gran movimiento que realmente requiere de un esfuerzo grande, porque es salirse del paradigma, de lo que es ser exitoso, de lo que es ser, bueno, de todos esos paradigmas que nos han puesto, y volver a conectarnos con nuestro corazón a ver qué es. Y hay algo muy importante en esta ley de origen, y pues en todo este movimiento, y es la rueda y el tiempo. Dicen los abuelos que siempre se supo que si la rueda de la vida se volteaba, se iba a generar un caos. Porque cuando estamos sentados en círculo, estamos girando igual que la Madre Tierra alrededor del sol y que todo el universo. Pero en el momento que hacemos una rueda como de carro, generamos un movimiento que no está acorde con el movimiento natural. Y que eso, pues ellos ya sabían que iba a traer mucho desequilibrio a la Madre Tierra. Y en este tiempo, digamos que yo la deje de pelear, porque creo que eso no, pues, no vamos a ver nunca como, o de pronto sí, la vida sin carros. Pero entonces es volver otra vez a la rueda circular, a sentarnos en el tejido de la vida. Y recordar que el tiempo, que hay que volver a sembrar el tiempo natural en la Madre Tierra. No es el tiempo nuestro de que la pan la alarma los cinco minutos, sino que volver a los calendarios naturales y al tiempo natural que existe. Volver al círculo de la vida significa dejar a un lado las erogías. Cuando nos sentamos en círculo nos damos cuenta que, como la Madre Tierra, somos todos iguales. Y que abuelos, niños, adultos, mujeres, hombres, todos tienen una palabra importante, todos son importantes y que es clave estar en círculo para recordar y recibir ese mensaje. Cuando nos sentamos así también, entonces empezamos a ver a los abuelos árboles, a las abuelas piedras, y les decimos abuelos es porque llegaron antes. Una de las abuelas piedras tienen mucha información, porque ellos han visto toda la creación. Por eso es que cuando nos sentamos en un temazcal y ponen las abuelas calientes, las piedras calientes, ellas traen la memoria viva porque ellos la vivieron. Está ahí, dentro de ellas. Todo esto es para cocrear la nueva humanidad, que es como el paso realmente de volver a los orígenes, dar ese paso y empezar a crear, a pensar, a sentir esa nueva humanidad, que está como redondeada en la profecía de la Rodríguez. Dice, llegará un día en que la tierra caiga enferma, pero cuando no queden apenas esperanzas, algunas personas despertarán de su letalgo. Llegará un día en el que muchas personas se levantarán para formar un mundo nuevo, de respeto por el gran espíritu de la tierra. Llegará el tiempo en que habremos de necesitar a los que preserven las tradiciones, las leyendas, los rituales, los mitos, y todas las viejas costumbres de los pueblos, para que ellos nos muestren cómo recuperar la salud, la armonía y el respeto a nuestros semejantes. Ellos serán aclarados para la supervivencia de la humanidad y serán conocidos como los guerreros del arcoíris. Estos guerreros del arcoíris proporcionan a la gente los principios y reglas para hacer una vida acorde con el mundo. Estos principios serán los mismos principios que seguían los pueblos del pasado. Los guerreros del arcoíris enseñarán a la gente los viejos hábitos de la unidad, del amor y de la conversión. Y enseñarán por los cinco rincones de la tierra cómo alcanzar la armonía entre las personas. Le enseñarán a la gente cómo orar al gran espíritu de la misma manera como lo hacían los pueblos del pasado, dejando que el amor fluya como las hermosas corrientes que descienden de las montañas, por causas que la llegan a unirse con un océano mismo de la vida. Y bueno, eso es una profecía que llevan viajando por el tiempo y yo he tenido la oportunidad de reunirme con gente. Por ejemplo, en Guatemala me pasó en Atitlán y le llegué a un sitio y había polacos, rusos, gringos, ingleses, escoceses, todos cantando con sus tambores, rezando con la madre tierra y está pasando. Realmente hay muchas células de la madre tierra que se están despertando y están llevando su tejido a muchos lugares para que la madre vaya a florecer dentro de nosotros. Y bueno, para esa co-creación realmente lo que hay que hacer es despertar los poderes y la tecnología interna. A veces estamos muy conectados con la tecnología externa y se nos olvida que nosotros somos seres poderosísimos, que en nosotros existe la capacidad de viajar con la ubicuidad, existe la telepatía, la clarividencia, existe la capacidad de ser dioses. Para eso necesitamos despertar la magia de lo invisible. Ninguno de nosotros puede ver el viento que está moviendo esa aguja. Así como ninguno de nosotros puede ver el pensamiento. El pensamiento es invisible que mueve el mundo. El pensamiento es como el aire. Y entonces, realmente ahí es donde hay que hacer el trabajo. porque este tiempo nos han sembrado como el ser humano como chiquito, reducido. Y la abuela Margarita habla de, hey, hay que acordarse de yo soy Dios. Las mujeres somos Dios, los hombres también son Dios. Hay momentos, es un momento de despertar como todo ese potencial que está aquí cada vez que nos oigamos la parecita diciendo que eso no, eso no, eso no. Es como poner y sembrar toda la palabra viva de, claro que sí, los abuelos se convierten en jaguar y es real. Un abuelo de la zona se convierte en jaguar si quieren ir a otro lugar. Inclusive ellos hablan de que se encuentran como pájaros y es real. Si nosotros no lo hemos vivido eso no quiere decir que no exista y que no... Y seguramente si nos proponemos vamos a ser capaces de despertar como toda esa tecnología y esa magia para florecer y volvernos grandes creadores. Y en nuestro pensamiento, como lo muestra Masao Beboto, hay un poder enorme que se ve reflejado en el agua. Que un pensamiento de gracias forma un cristal hermoso, que un pensamiento de amor forma otro cristal poderosísimo. Pero si realmente nos conectamos con que alguien me da asco o esté mandando mala energía, pues su agua va a sufrir una desestructuración geométrica. Y entonces acá está como la responsabilidad de pensar bonito, de crear bonito, de estar pensando bonito la gente, porque cuando el agua está como esta, también empieza a desordenar las aguas de los de al lado. Cuando alguien entra de mal genio a algún lugar, por ejemplo los profesores a veces entran de mal genio y los niños lo sienten de una. Cuando hay una persona amorosa, florece el amor en todos. A veces no, ni siquiera hay que hablar. A mí me pasa mucho con los arhuacos, con un ámbito especialmente que él llega o me llama y está la armonía que él está sintiendo que de una ni agua comienza a resonar así. Y entonces recordar que somos indios. Y entonces el indio es el que tiene a Dios adentro. Es el que sabe que tiene a Dios adentro. Los indios se sienten completos porque tienen a padre y a madre espiritual adentro. No se sienten cuérfanos como nos pasa la mayoría de nosotros. Y recordar que somos creadores de muchas realidades. Y que cada acto que hacemos, pues desde ver una película violenta, hasta de repente ver una película que habla el corazón y como era frecuente hasta arriba, pues estamos siendo creadores. Que es tiempo de asembra, que muchas de las cosas que estamos hablando aquí no las vamos a ver. Y vuelve el pensamiento ancestral de las siete generaciones donde los abuelos dicen hay que pensar por las siete generaciones, agradecer a las siete generaciones de atrás y pensar por las siete generaciones que vienen. Porque mucho de esto, pues digamos que la vibración del planeta ahorita está relativamente en el miedo, en la tristeza, pero para que suba esa vibración, pues todos tenemos que hacer nuestra labor y empezar a subir la frecuencia para que en unos años nuestros diez nietos puedan disfrutar de un mundo donde no haya tanta frecuencia o vibración de sufrimiento, de tristeza, de dolor, sino que haya un mundo de alegría donde les enseñemos que no hay que sufrir, que no hay que aprender a partir del dolor, sino del placer. Y es muy importante el cambio de paradigma con respecto a la mujer y recordar que la primera mujer es la madre tierra. Porque pues nos tenemos a nosotras mismas en un lugar donde al igual que la madre tierra la están usando y usando y usando, nosotras como mujeres también hemos permitido que nos usen. Y es algo que así ha sido y bueno, hay que soltarlo, pero sí hay que dar ese paso de decir, hey, hay que despertar, hay que volver a recordar todo nuestro potencial como mujeres y comenzar a despertar y dejar de prestarnos para ciertas cosas que no tienen sentido porque es lo mismo. Como dicen los cogis y pues ellos reciben su poporo en honor al pensamiento de la primera mujer, su primera compañera hace el poporo. Y ellos dicen, la mujer representa a la madre tierra y como una madre, la vida tiene la capacidad de sostener generaciones. Y bueno, hay una canción en honor a Bachué y en honor a todas las mujeres que somos, que es Bachué, Bachué, tú eres mujer, en la luna está tu imagen, tú eres fuerte, Bachué, sangramos, damos vida, damos leche y amor, tu espíritu está conmigo, soy fuerte mujer. Bachué, Bachué, tú eres mujer, en la luna está tu imagen, Bachué, tú eres fuerte, sangramos, damos vida, damos leche y amor, tu espíritu está conmigo, soy fuerte mujer. Y es eso, es recordar que el gran potencial que tenemos las mujeres es sangrar una vez al mes, es dar leche, es poder marir, es poder gestar la vida. A veces se nos olvida y este tiempo ha sido de las mujeres compitiendo mucho con los hombres o pues por ese poder que hay y se nos olvidan las funciones naturales que tenemos que son más poderosas que cualquier otra. Es recordar también que la mujer es la luna, mujer luna, mujer tierra es el recuperar el poder de nuestra medicina natural. Las mujeres tenemos adentro nuestro sitio lunar, son 28 días adentro en los que pasamos por cuatro fases distintas de energía, donde si las aprovechamos las energías podemos ser creativas en una época, estar súper conectadas a nuestra intuición, despertar toda la sanadora que hay en nosotras naturalmente. Recordar también que nosotras somos las que movemos el agua a las emociones, no tenerle miedo a las emociones, realmente la mujer es la, pues el ser que viene, la buena Margarita dice que su corazón, que por ser mujeres, las mujeres tenemos el corazón mucho más abierto, más, digamos que por poder marir tenemos ya la conexión directa al corazón. Y que venimos a enseñar y que venimos a enseñar a los hombres a amar y no es por, pero simplemente reconocer como esos dones y esos talentos que tenemos naturalmente y recordar que es necesario ponernos al servicio. Recordar que adentro de nosotros están estas cuatro fases, realmente pasan entre nosotros, la luna llena, la luna menguante, la luna nueva, la luna creciente. Es decir, tenemos esas cuatro energías, por eso a veces nos cuesta tanto también estar dentro del sistema que es solar, los hombres son más solares y tienen como la energía mucho más estable y la mujer es mucho más cíclica. Y desde ahí como honrando también ese, esa naturaleza que hay en nosotros, pues vamos a poder ordenar más el territorio. Recordarles a las mujeres especialmente que los círculos de mujeres son muy poderosos, que cuando nos sentamos en círculo, digamos que la gran mujer que es la madre de tierra empieza a hablar mucho más fluido, y que cuando nos sentamos en círculo, también ordenamos a los hombres. Nosotros en la aldea Felice hicimos como un experimento donde cuando las mujeres nos sentábamos en círculo, hablar, hablar de lo que nos pasaba, hablar de lo que sentíamos. Simplemente la medicina ancestral es muy sencilla, los abuelos se sientan a hablar, las abuelas se sientan a hablar y le ponen su energía también lunar para que hable la luna. Y cuando pasa eso, en la aldea Felice nos dimos cuenta que salíamos y los hombres, mejor dicho, se habían ordenado, no tenían comida lista, flores en la mesa, se habían inventado, una vez se inventaron un motor de agua. Entonces, el hecho de que las mujeres nos unamos en este gran tejido, hace que los hombres también recuerden esa energía femenina que también están ellos, porque no es solamente el despertar de la mujer, sino el despertar de la energía sagrada femenina, que es lo que está aconteciendo. Es como volver a recibir, volver a ser sensible, volver a sentir, volver a cuidar la vida, volver a conectarnos ahí. Y cuando la mujer se ordena en su luna, entonces el hombre recuerda que es el sol. Y como hombre sol, ¿qué es? Pues al igual que el sol, alumbra la luna, no la opaca. Entonces, cuando la mujer está bien centrada, los hombres también comienzan a centrarse más y a alumbrar y a entender y a poder como ver la energía de la mujer. Y el hombre sol recordar que la mujer, como el luna que es, debe alumbrar y no opacar. Pues dándole su lugar, la madre tierra que es mujer también, se va a sanar. Y es real, si las mujeres, si volvemos a recuperar nuestro lugar como mujeres y poder caminar nuevamente en la mano, la madre tierra también va a empezar a sanarse. A las mujeres, pues eso, como soltarnos de esa mentalidad a veces como masculina, muy masculina, y tratar de ocupar sus lugares dejando abandonados a nuestros hijos, dejando abandonada la casita, y no es de machismo, sino recordar realmente que en la cocina se ordena todo. Y es real, el fuego ordena, el alimento ordena. Igual la mujer volverá a mirar su vientre, su vagina, y volverá a recordar lo sagrado de ese territorio. Así como las lagunas son los vientrecitos de la madre tierra, nosotros tenemos nuestro vientre, y es clave volver a hablar con ella, dejar otra vez como todos esos esquemas industriales que nos meten en las películas, de que nos conocemos y sexo de una vez, no es como volver a sentir como la sexualidad sagrada. La abuela Margarita habla mucho de si se pierde la sacralidad, la sexualidad que nos queda. Y es real. Si este es el origen, mujer luna, hombre sol. Cuando nos conectamos con nuestros poderes, realmente nos volvemos co-creadores de realidades maravillosas. Porque somos como el enchufe, como el cielo y la tierra, como el sol y la madre tierra. La madre tierra no podría vivir sin el padre sol. Y es como volver a ese origen, donde podemos dar vida a ese lugar muy sagrado. Los abuelos cuentan que ellos piden los espíritus para que lleguen, piden a sus hijos. Entonces es volver a traer esos espíritus como conciencia. Y recuperar el tejido. Y el tejido es bueno sentarse a tejer con abuelos indígenas, porque empiezan a recordar que el tejido ordena el pensamiento. Y va recogiendo, así como el poporo, las mujeres con las mochilas. Ahorita vi una mujer tejiendo. Uno sabe que eso recoge el pensamiento y que va ordenando también. Y el tejido es lo que nos recuerda cómo podemos llegar a esa unidad. Porque en esa unidad es que formamos una gran comunidad ahí. Y en la interior, en ese encuentro que hicimos que la palabra sea una sola, un mambo mirando Bogotá desde Montserrati, se quedó así y nos dijo, ustedes viven como en un hormiguero, aprendan a vivir como las hormigas. Y para mí esa palabra fue fuertísima. ¿Cómo así que vivimos como en un hormiguero? Y sí, vivimos como en un hormiguero. Yo no veo Bogotá desde arriba, pues es como un gran hormiguero. Y las hormigas como trabajan, trabajan en equipo y trabajan por el fin grande de la comunidad. Ninguno está trabajando por su propio fin, sino por la comunidad, por la gran comunidad. Entonces, pues es volver a sembrar ese pensamiento. Y es, como les dije, es un cambio de esquema grande, porque pues nosotros en la sociedad occidental estamos muy en el miedo, en el individualismo, en todo lo que nos separa. Y la sanación viene cuando volvemos a recordar qué es lo que nos une. Y nos une entonces, pues, el trabajo comunitario, el ir de repente a cesquiler otra vez, el trabajo comunitario, o en las casas, o en las oficinas, como recordar ponerse a servicio del otro. Nace la nueva humanidad, la raza del canto, la danza y la paz. Nace la nueva humanidad, la raza del canto, la danza y la paz. Los abuelos, las abuelas, vibran, vibran de la emoción. Los abuelos, las abuelas, vibran, vibran de la emoción. Cantando a la vida, se abrió en la tierra el corazón. Cantando a la vida, se abrió en la tierra el corazón. Humanos unidos, formando la misma raza. Danza, canta, en esta tu casa. Humanos unidos, formando la misma raza. Danza, canta, en esta tu casa. Casa que florece en múltiples colores y alegrías. Y radiando mucho amor por toda la galaxia. Nace la nueva humanidad. La raza del canto, la danza y la paz. Y esa es la nueva humanidad que están haciendo, que es la que yo conocí en Tisquilé, hace unos años, la que he visto florecer en muchos lugares de Colombia y del mundo. A través de las danzas de paz, a través de los encuentros de los llamados de la montaña. Este año, el año pasado, nos reunimos 477 personas en el Cauca. A vivir y a sembrar la nueva humanidad que queremos. Entonces, fue un experimento de 8 días, con 477 personas en muchos lugares del mundo, de 26 países, donde nos levantábamos, hacíamos temas cales, donde nos levantábamos a cantar, donde todo estaba como sembrando esa nueva humanidad que queremos dejarle a nuestros bisnietos, a nuestros hijos. Y hay muchos de estos eventos pasando a lo largo del mundo, de gente que está despertando, gente que está como sanando y diciendo, bueno, listo, ¿qué pasa si me uno realmente con una sola raza? Está Canto al Agua, con Héctor Buitrago, que ha hecho un teido hermosísimo, de despertar esa memoria de que el agua es un espíritu vivo, donde cada 22 de marzo nos reunimos en diferentes lugares a cantar el mantra A, a celebrar con el Aguita, a recordar que si le cantamos el agua afuera, también nos estamos cantando a nuestras propias aguas, a nuestras propias emociones. Y bueno, en esa comunidad hay algo muy importante, y es recordarle a la mujer, estar presente. Mamás presentes, violencia, ausencia. Y es real, o sea, es un... Es como volver a ordenar cuál es el lugar de la mujer en la comunidad. Porque los niños son las semillas, y ellos son los que ordenan el territorio. Entonces, esta es mi hija divina, quien ha venido a traerme toda esta palabra viva, cuando Mayna llegó en la laguna de Pedro Palo, y pues ahí empecé a entender yo como... como era este camino, más o menos entender, como que realmente la madre pone sus espíritus, el papá de Mayna vio a Mayna en mis ojos en un pagamento que hicimos hace como ocho años, siete años, y en la laguna de Pedro Palo, y ella llegó, llegó con palabra viva, le contaba a Roberto que a los ocho meses Mayna me hacía llevar como el mante, la hoja de la coca, encima la hoja de tabaco, y me decía, habla siempre con sabiduría. Y cada vez que me despertaba en un sueño, yo sabía que todo lo que me estaba soñando tenía un sentido, decía entender las cuatro direcciones, toda la conexión espiritual, porque los niños vienen con su espíritu clarito. Los niños no tienen ninguna información mental, sino son pura energía, entonces podernos oír a ellos, es como oír al gran espíritu. Ellos están con toda la información viva, viva, y no es oírlos de que ellos hablen nuestro idioma, sino es abrir el corazón y abrir la mente, porque hay muchas cosas que, pues desde la cabeza no dicen en lo que sí, pero bueno, pues la locura es lo que cura todo. Entonces también es entender eso, las semillas que están llegando a este planeta, a los niños que están llegando, traen todos los mensajes de este despertar espiritual que necesitamos sembrar en esta madre tierra. Entonces en vez de ponerles tanta información, es permitirles hablar a ellos de la manera que tengan que hablar, recibir su información, oírla con el corazón, y básicamente dejarlos guiar por ellos. Porque ellos nos enseñan que para volver a vivir, hay que volver a sentir que la vida no se vive pensando, el pensamiento siempre está o en el futuro, o en el pasado, y hay que volvernos a conectar a este presente, aquí y ahora. Ahí está toda la magia. Nos enseñan a amar. Un bebé no hay nada más puro que un bebé, que un niño, que una semilla. Nos enseñan que cuando el pensamiento es puro, el agua se limpia. Entonces, ellos nos traen esa palabra de, oiga, vuelva a jugar, vuelva a bailar, vuelva a cantar, vuelva a subirse acá, y cantar como una loca. Pero es como, vuelva a ser usted misma, sin importar qué le digan los otros, sin importar qué, no busque aprobación en nadie, porque sí, y la madre y la madre espiritual nos ama profundamente, pues no nos enganchemos con frecuencias mentales que están ahí como trancándonos el renacer. Entonces sí, los niños nos traen esa confianza de que a este mundo vinimos a jugar, a cantar, a bailar, y que hay que volver a despertar. Como les digo, esto no es una cosa que va a ser ya, sino en unas generaciones seguramente la humanidad, toda la humanidad va a estar danzando. Pero si estamos acá y podemos ser parte de este despertar, si ponemos esa vibración del canto, la danza, el juego, pues ya estamos haciendo la labor de servicio que necesita la madre tierra. Y es con nuestro fuego interior con quien vamos a hacer la gran labor de quemar todo el temor. Esta foto la tomé en un fuego maya con una lápiz y literalmente sentí como el fuego me decía, oiga, tomenme una foto. Y le tomé la foto y bueno, no sé si ustedes vean ahí, pero ahí, ¿una cual? ¿Sí lo ven? Creo que nunca había tenido un público tan callado, Dios mío. ¿Sí lo ven? Bueno, pues para mí fue así como esos tejidos donde uno suelta una pregunta y la vida se la responde a uno de la manera que se la tiene que responder. Yo le decía hoy a a Roberto y ya para terminar que yo siempre dije pero ¿cómo así que los abuelos se quedan en el territorio? Yo no entendía con mi cabeza y parte de este despertar femenino es que todo lo que no entendemos está bien. ¿Sí? No hay que entender para que sea real es simplemente abrir como esa otra visión de decir bueno, no lo entiendo pero bueno, confiemos en lo que estoy sintiendo o en lo que estoy percibiendo y abrir todos los canales internos que tenemos que van mucho más allá de la mente o pues que la incluyen seguramente pero pero sí es volver a eso. Y yo les decía que no había entendido y ayer como les empecé esta charla ya para cerrar es literalmente me cambiaron la música me ponían bueno, mejor dicho ayer estaban los abuelos invisibles haciéndose visibles pero no que se aparezcan sino haciendo su labor entonces es entender que todo este gran espíritu todo este ser invisible está presente si lo dejamos entrar y esa es la energía femenina que debemos volver a abrir ¿Sí? La energía masculina es el que siente que tiene que hacer que hacer que hacer y la energía femenina se siente recibe recibe lo que tiene que recibir que es la fuerza del gran espíritu del cuerpo de la madre tierra y desde ahí podemos volver a abrir el corazón y desde ahí podemos crear esta normalidad y para mí mamá la última diapositiva fue realmente el que me recordó el juego el que me despertó mi voz en un temazcal yo volví a cantar y para mí fue impresionante entonces sí es una invitación a que volvamos a permitirnos ser esos pájaros que somos esos mensajeros que somos y a quitarnos cualquier juicio que tengamos en la cabeza y volvamos a ese camino ancestral donde la gente simplemente es natural el camino ancestral es simplemente natural quitarnos todo soltar todo y como volver a brillar entonces muchas gracias después de volver a lo dije si hay una pregunta ¿hay una pregunta? y quería a la gente que me da a la gente en el momento y yo me gustaría que me da la gente de verdad me gustaría que me da la gente de la gente y tanto me gustaría mucho que al volcilar me hablar que a mí también que a la gente me gustaría que a la gente es como ver cómo nos haría que la gente había hecho que es una gran parte de la gente también como la gente tenía la gente de la gente la gente y la gente de la gente de la gente a la gente también de la gente 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 me da las piezas una mujer y siento que no me dije algo muy importante y es hay dos cosas que dicen los abuelos todo el tiempo es uno temer las placentas es como la firma espiritual que tenemos que tener con la madre tierra volverla para la gente como en un acto de decirle gracias, pida por darme una placenta, por poder alimentar a mi bebé, volverlo a sembrar volver a conectar eso y dar sangre la lunita nuestra tiene que volver a la tierra tenemos que volver a conectarnos con el el poder que hay ahí en nuestra sangre en toda la sangre, pero en nuestra sangre menstrual está como todo el camino toda la conexión con nuestros abuelos y abuelas y cuando la sembramos nuevamente la tierra y no la botamos a la basura diciéndole a la vida como la sangre es lo que nos permite tener vida, la estamos botando a la basura entonces es volverla a la tierra y decirle, bueno, gracias madre tierra gracias por estar vivos, honrar la vida en muchas visiones de la que de amigos míos, ha llegado esa palabra fuerte, como mujeres volvamos a sembrar nuestra sangre volvamos a cuidar nuestros tejidos femeninos es muy importante y ahí empieza uno a resonar mucho más con la madre tierra porque su ser, su energía está no en el basurero sino está en la madre tierra alimentando a los animales las plantas como volviéndose parte del círculo de la vida entonces me va a abrir la vida bien importante lo mismo en el uso de las faltas ellos dicen que todas las mujeres deberían por primera usar la falda porque es la manera de abrir la conexión a la madre tierra que hasta en eso, en nuestra moda se ha perdido mucho la conexión con lo espiritual y con todo el gusto pues para mí esto es claro que son los jóvenes todos somos parte de esta comunidad abuelos, niños, jóvenes pues muchas gracias gracias